La mejor política social que podemos hacer es generar empleo y esa ha sido una de nuestras prioridades. Dentro de ese plan de empleo hay muchas iniciativas, pero una de las iniciativas más importantes es la que hoy vemos aquí, que es esta formación con compromiso de contratación. Para que se hagan una idea de los datos que ha dado el presidente, esos 11 cursos que tenemos en estos momentos en marcha, con casi 170 trabajadores, el Grupo VIPS contrata por encima de ese 60%, aproximadamente un 80% de personas seguro que son contratadas por el Grupo VIPS. Y lo que es más importante, más del 70% de los contratados se quedan de manera fija a trabajar en el grupo. Pusimos en marcha el primer plan de empleo de la Comunidad de Madrid hace más de un año, en colaboración con los empresarios y los trabajadores. Y eso es lo que nosotros hemos acompañado a ese plan de empleo. Medidas de liberalización de nuestra economía, medidas de reducción de trámites burocráticos y administrativos, medidas de incentivación fiscal con bajadas de impuestos que hagan que los empresarios y los ciudadanos tengan más dinero en sus bolsillos para poder invertir, ahorrar, gastar y por lo tanto generar riqueza.